Seguimos con la música, claro que sí. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente girarán en mí Amor que es inolvidable Inolvidable Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí No es que yo Me? Gracias, muy amables, ahí estaba el tema inolvidable, claro que sí Vamos a seguir con la música